Torrente 5, amigos. ¡Qué rodaje! Así de gusto. Y es que siendo yo el guionista digo, pero ¿cómo se puede ser tan idiota de estar cuatro películas escribiendo callejones, cochambre, basura, miserias, cercoleros? Si soy el protagonista, ¿por qué me hago esto como guionista? No, se acabó. Digo, voy a escribir algo que tenga que ir a desplazarme a un sitio tropical. Y aquí estamos, rodamos una pequeña parte de Torrente 5 en el Caribe. Gracias a Globalia, la cadena que lleva a los hoteles Believe, que es una cadena española, nos ayudó con este hotel, el Hotel Canoa. No he visto nada similar. Y bueno, el problema de este sitio es que una vez que llegas ya no te quieres ir. De hecho, una vez que te pones una pulsera, empiezas a tomar piñas coladas. Y una piña colada, otra, otra, otra. Y ya es como una especie de... el día de la marmota. Además, el director Marco es fan de la sala de Torrente, con lo cual nos ha ayudado muchísimo. Te digo, Marco, que no puedo estar más agradecido. No, no, gracias a ustedes por habernos elegido, de verdad que sí. Ahora lo único que tengo que decir es que vengáis, amigos, porque yo no he estado en ningún sitio mejor que aquí. En ninguno. Y mira que está en sitio. Muchísimas gracias, de verdad que sí. A vosotros.